Gracias, esta es la primera de un 10 de junio de 1934, la selección italiana se consagra campeón del mundo al vencer en tiempos suplementarios 2 a 1 a la selección de Checoslovaquia. Se jugó el primer alargue de la historia. Los goles para Italia, Raimundo Mumo Orsi y en el alargue, Angelo Schiavio. El de Checoslovaquia, el puntero izquierdo, Antoni Puc. Italia formó con su capitán Jean-Pierre Combi, Monseglio Alemandi, Ferrari Luis Monti Bertolini y adelante Enrique Huaita, Giuseppe Meaza, Angelo Schiavio, Giovanni Ferraris y Raimundo Mumo Orsi. El director técnico Victorio Pozo. Estuvieron tres argentinos jugando para Italia, Luis Monti, el indio Enrique Huaita y Raimundo Mumo Orsi. Los checos, en el arco Franticeplanica, su capitán, Zenisek Kiroki, Costalé, Kambal, Krill, Janek, Esvoboda, Sobotka, Aldrich, Najedri y el puntero izquierdo Antoni Puc. Su técnico Petruc. En 1959, nace Carlos Angelotti, es un ex futbolista y entrenador italiano. Como jugador fue centrocampista. Desde junio del 2021, dirige al Real de Madrid de España. Tiene el récord de ser el único entrenador en haber ganado las cinco grandes ligas europeas. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España. Además de ser el entrenador con más ligas de campeones de Europa ganadas, cuatro. Y más finales dirigidas, cinco. Como jugador se puso la casaca de Parma, Roma y Milan. Con Roma ganó cuatro Copas de Italia, del 80 al 86. Con Milan, un total de nueve. Entre ellas, Serie A, Supercopa de Italia, Copa de Europa, Supercopa de Europa, Copa Intercontinental. Como entrenador, con Milan logró un total de ocho. Entre ellas, Copa de Italia, Serie A, Supercopa de Italia, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes. Con Chelsea ganó tres, del 2009 al 2010. Con el PSG, una liga, 2013. Con Real de Madrid, ganó Copa del Rey, 2014. Primera División, Supercopa de España, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes. Con el Bayern Múnich ganó tres, del 2016 al 2017. Y con Juventus, una Copa Intertoto, 1999. Representó a su país, Italia, los Mundiales de México, 86, Italia, 90. En el 2007, San Lorenzo de Almagro logra el torneo clasura de AFA, venciendo 4 a 2 a Arsenal de Sarandí. Dos goles de Gastón Fernández, Cristian Tula y Ezequiel Abessi. El ciclón formó con Agustín Orión, Cristian Tula, Nicolás Bianchi, Jonathan Bottinelli, Diego Rivero, Santiago Girsic, Cristian Edema, el Marevo Ferreira, Gastón Fernández, Ezequiel Abessi y Andrés Silvera. El director técnico del Riojano, Ramón Ángel Díaz. Realizó tres cambios. El paraguayo Aureliano Torres, Adrián González y Darío Bottinelli. Y para finalizar en 1983, Estudiantes de la Plata logra el torneo nacional de AFA. Independiente le gana 2 a 1, pero el partido de ida había ganado los pinchas 2 a 0, con goles de Hugo Gotardi y Guillermo Trama. El gol de visitante le valió doble para gritar campeón. Estudiantes formó con Carlos Bertero, Julián Camino, José Luis Brom, Rubén Agüero, Abel Herrera, Marcelo Troviani, Miguel Ángel Russo, Alejandro Sabela, el Bocha, José Daniel Ponce, Guillermo Trama y Sergio Gurrieri. El director técnico Eduardo Luján Manera. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.